Tengar bien claro, algo ahí fuera está realmente enfadado con nosotros, no sé quién ni qué es, pero esto no sólo nos afecta a ti y a mí, nos han echado una maldición. Te diré lo que haremos, vamos a escupir a esa maldición en la cara y vamos a arreglar las cosas, vamos a hacer que todo vuelva a ser como antes. Sara. Ahí es donde entras tú, tengo mucho trabajo disponible que podría contribuir a nuestra recuperación, todo lo que tienes que hacer es pedirlo y los dos podremos salir de esto oliendo a rosas. Yo me encargo de los trabajos de pesca, contabilidad y saqueo, los trabajos delicados, si te van más los allanamientos, ve a hablar con Bex. Muchos de los establecimientos de Skyrim registran sus transacciones en libros de contabilidad. Tu tarea es cambiar los números de esos libros para que el déficit causado por nuestros otros trabajos parezca legítimo. ¿Tienes ganas de escribir un rato? Por fin alguien con carácter, así me gusta. Todo el mundo está pendiente de ti, chico. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Ve con cuidado por ahí fuera. Los mercenarios que contrató Aringoth son asesinos bien entrenados, si no, pregúntale a nuestra pobre Bex. Hace años, el gremio solía estar asentado en todas las ciudades importantes de Skyrim. Nadie se atrevía a levantar ni una manzana sin pedirnos antes permiso. Cuando todo empezó a ir mal por aquí, resultó difícil tenerlo todo controlado. Perdimos vendedores de objetos robados, contactos influyentes y mucho dinero. No pasó mucho antes de que perdiéramos aquello de lo que más dependíamos para sobrevivir, el respeto. Haciendo estos trabajos extra y metiendo algo de miedo a la gente, podremos recuperar las ciudades y que nos tomen de nuevo en serio. Vale. Gracias a Mab en Espino Negro, todavía tenemos cierto peso en Riften. Pero si te arrestan en Carrera Blanca, te encarcelarán sin contemplaciones. Si nos ganamos la confianza de alguien influyente de ese sitio haciéndole un trabajo especial, tendremos también cierta influencia por allí. El modo de lograr un trabajo especial es hacer antes otros más modestos en las ciudades hasta que ese alguien sepa de nosotros. Entonces contactará conmigo y allá vamos. Si quieres conseguir un dinero por el fruto de tu trabajo, deberías hablar con Tonilia. Parece dura, pero te ofrecerá un trato. ¿Dónde está? También te sugiero que pases un tiempo en la sala de instrucción. Habla con Vipir. Él te lo enseñará todo. Usa tus habilidades, no tu arma. Así que eres la nueva incorporación. Bueno, parece que tú y yo vamos a llegar a conocernos muy bien. Yo soy la perista aquí abajo. Por cualquier cosa que consigas que no sea exactamente tuya, te pagaré. Menos una pequeña tajada para el crédito, claro. También tengo unas cuantas cosas útiles para nuestro oficio por una pequeña suma. Claro. ¿Qué tal si le digo a Canto Fúnebre que te deje inconsciente y te tire a la cisterna? Llevo en este negocio mucho tiempo y he visto de todo. Tipos que van de duros, que van de listos, lo que quieras. Al final del día descubrirás que lo único que nos importa aquí abajo es el dinero que nos haces ganar. Bien, pues no hay mucho más que decir. Aquí tienes tu armadura. Asegúrate de darle un buen uso. Lo que suele pagar el gremio. Echemos un vistazo. Vamos a ver qué tienes. Vamos a ver qué tienes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está, ¿no? Y bien, ¿has terminado o no? Por aquí hay algo matable. Ah, espérate, pero quiero saber... Hay unas escaleras... ¿Necesitas algo? Me estás causando bastantes problemas para ti. Me gusta. ¿Necesitas algo? Espera un momento. Esto es del gremio de ladrones. Ya me encuentro un montón de estos. ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 ¡No, no! ¿Qué? ¡Suscríbete! Vale, oficialmente no sé qué matar entonces. No, lo siento, nada. No sé qué matar, buen tontés. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Foge! Ok, vamos a ver qué hay por aquí A ver... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mmm... ¡Venga! Ahí está ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 Esto está dejando ¿Ve? 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 Por algún motivo me ha dejado hacer eso. Como si no me hubiese visto.